Gracias por continuar con nosotros en este espacio de este programa charlando con Omar Gómez sean ustedes todos bienvenidos y bueno hoy fíjense amigos del auditorio nos encontramos en una asociación civil que ya tiene más de 19 años colaborando aquí en Ciudad Valles la asociación se llama Semilla, esta asociación civil que bueno atiende a personas con discapacidad visual que bueno a lo mejor los vallenses pues ya saben de ella y hoy la confederación patronal de la república mexicana la Coparmex, Coparmex Ciudad Valles bueno está otorgando unos apoyos en cuanto a lo que es a la entrega de uniformes de uniformes y bueno para ello tengo el honor y la fortuna de que me esté otorgando esta entrevista al presidente de la confederación patronal aquí en la delegación Ciudad Valles Ramón Martel Morales a quien ya tuve la oportunidad de entrevistarlo ustedes se acuerdan en el espacio noticioso de enosavis.com Ramón, ¿cómo le va? Hola mi querido Omar, muy bien, muy bien, aquí estamos trayéndoles unos regalitos aquí a los niños y no tan niños que están en la asociación Ramón, ¿qué significa para ti esta noble acción de la confederación patronal de la república aquí en Ciudad Valles y qué bueno a dos meses de que asumes este cargo? Bueno mira, todos los empresarios siempre debemos y somos, espero que todos sean responsables socialmente los que tenemos un poco que Dios nos ha dado la fortuna de poder trabajar, dar algo de empleo pero también retribuir un poquito la sociedad con personas que pues la vida no los ha favorecido al 100% pero que a final de cuentas son gente igual o muchas veces mejor productivas que los que nos decimos completos y bueno, sobre todo los niños aquí empezando y bueno, qué más ejemplo que tuvo mi querido Omar este, el verte a ti es algo que pues nos motiva a poder y seguir ayudándolos a todos ustedes debo decir que la idea y el regalo específicamente nos lo envió nuestro, fue nuestro presidente Coparmex hace ya posiblemente 8 años, no recuerdo bien la fecha nuestro querido Gustavo Puente Estrada él fue realmente quien se los manda pero me dijo, quiero que la Coparmex aquí en Valles lo entregue directamente este, creo que lo conoces bastante bien y pues con mucho gusto nosotros siempre en apoyo de las buenas causas Ramón, evidentemente pues ustedes son empresarios comprometidos con la ciudadanía comprometidos con la gente y más en estos tiempos tan complicados que vivimos después de una pandemia que nos atrajo muchos estragos tanto en materia económica como en otro tipo de situaciones esto Ramón debe concientizar a todas las personas que independientemente si tienen o no tienen esto debe concientizar a es mejor dar que recibir si mira, yo comentaba hace un momento que más que el regalo físico, más que estos uniformes lo que nos motiva es dar a conocer a la ciudadanía, a nuestros compañeros empresarios a los cuales les vamos a platicar de toda esta situación para que más gente conozca la asociación yo sé, sabemos todos que estas asociaciones dolecen mucho de recursos, batallan son realmente unos héroes sin capa todas las personas que llevan a cabo desde hace tantos años no es nada fácil hay muchas puertas que se les cierran muchas caras que se vuelven largas a la hora de ir a pedir que no lo piden para ellos lo piden para el futuro de los niños creo que sí, es importante que todos nos concienticemos como decía hace rato a dar un poquito de lo mucho que la vida nos ha favorecido Ramón lo platicabas hace un rato con una de las representantes de la asociación civil semiguía y tú crees que hace falta digo, a lo mejor nos estamos metiendo en temas políticos pero no vamos a abordar mucho en este tema pero yo quisiera saber si desde tu punto de vista hace más falta concientizar a los gobiernos a los tres niveles de gobierno hacia poner atención a este tipo de asociaciones que pues como tú lo dices son héroes sin capa yo creo que sí pero tenemos que empezar por la sociedad todas nuestras autoridades actuales fueron sociedad ya hoy les tocó estar como autoridades pero van a volver a ser sociedad entonces por eso yo enfatizo mucho en la sociedad claro está que es importante que nosotros como sociedad como empresarios pongamos la muestra y también a la vez les pidamos les digamos les hagamos ver como intentamos hacer ver a toda la sociedad también a las autoridades el hecho de que sí hay que darle apoyo a este tipo de instituciones y más cuando se dan cuenta o nos damos cuenta de tanto, tanto, tanto que les hace falta Ramón la Coparmex va a seguir apoyando este tipo de asociaciones o por ejemplo no solamente a este tipo de asociaciones que atienden a personas con discapacidad por ejemplo está Bomberos está la Cruz Roja Mexicana va a seguir apoyando y concientizando a la población sí nos queda claro a todos cuando tenemos nuestras reuniones por eso comentaba que el hecho de venir aquí y este pequeño regalo que manda nuestro querido Gustavo sirva como pretexto entre comillas para poder nosotros llevar también a nuestros compañeros esta y muchas otras necesidades que hay en muchos lados y sí pedirles en su momento que entre todos sigamos apoyando causas como esta y Ramón finalmente ¿cuál sería su mensaje para enfocarnos aquí en esta asociación? para todos las nuevas generaciones que apenas van iniciando las generaciones que ya culminaron sus estudios profesionales y que apenas están por culminar y que no desistan de de echarle ganas y que a pesar de las dificultades que tiene la vida cotidiana pues evidentemente no es un impedimento para seguir adelante así es insisto cuando asociaciones como esta cuando los niños cuando los jóvenes se sienten apoyados por toda la sociedad siempre van a salir adelante reitero y mi admiración mi querido Omar para ti que eres un ejemplo de lo que estoy hablando el hecho de que haya personas que te hayan apoyado durante tu niñez durante tu juventud hoy te hacen una persona productiva y es lo que yo le podría decir a todos los que conforman esta asociación que vamos a seguir pugnando platicando con con los compañeros cabe reiterar que nuestra agrupación no es una agrupación de servicio social o de apoyo social pero si somos responsables como empresarios de apoyar todas las causas que valgan la pena tanto social inclusive políticas pero todo lo que valga la pena para que nuestra sociedad siempre sea mejor muy bien Ramón le agradezco muchísimo y bueno vamos a estar al pendiente del trabajo que haga la Coparmex ¿sale? muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio